Ay, está vibrando Papi te gustan las chapas que vibran Papi te gustan las chapas que vibran Papi te gustan las chapas que vibran Te gustan, te vibran Ay, te gusta Ay, te vibran Ay, te gusta Te gusta que vibran Ay, te gusta Ay, te vibran Ay, te gusta Ay, te gusta que vibran Ay, te gusta Buen la booty Baila, dale, baila El vibrador Ay, está vibrando Papi te gustan las chapas que vibran Papi te gustan las chapas que vibran Papi te gustan las chapas que vibran Te gusta que viva Te gusta Que viva Te gusta Te gusta que viva Te gusta Que viva Te gusta Te gusta que vibran papi, te gustan las chapas que vibran Te gusta que vibran La segunda bruta y baila, la segunda bruta y baila Baila, 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 dale La segunda bruta y baila, la segunda bruta y baila La segunda bruta y baila, dale, baila, el vibrador El vibrador